Bueno, vamos a entrar al Johnny Club, vamos a joinernos en el club En el club de strippers En el club de strippers ¿Qué dice Mario Mayodorno? Hay algo, Mayodorno Ay señor Mayodorno, hay un Hay una chica allá pa' mí Yo voy a crear mi propio club Crea tu propio club En un póster, a ver, vamos a agarrar uno Uno que identifica al stand Uno, el de changos El de changos Son las yestos, me cago en la chingada ¿Cuál puedo poner? ¿Cuál devastador es? ¿Cuál se ve God? El tekyo, el metal slug, el perrito La pelota El disparo Un camello, un chango, un tarma Un marco Y una llama Dice pendejos Sí, exactamente, pendejos no duran nada Divierte dinero, no, es mucho Estoy pobre, va a agarrar el chango Ya chingas y madre de todo El mono o el perro, el chango A ver, va botando por el chango El chango, bueno Al chango Ya chingas y madre Chango Bueno, uno más que diga chango Bueno, ya está el chango ¿Qué es meter con mi México? ¿Qué dice? Ah, que le ponga un nombre Nombre de los devastadores Los devastadores Con mayúsculas ¿No me pone mayúsculas? Los devastadores Órale Los devastadores ¿Qué? Que no se puede ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Dice Upto 6 chinos 2 en inglés 2 en inglés Carácteres Ah, tengo que poner 6 carácteres Chinos O English Carácteres ¿Qué mamá? No puedo ponerlo así En español ¿Por qué? ¿Qué tiene en contra De la gente Que habla español? Desgraciado ¿Cómo se escribe Devastadores? En inglés Devastadoide Devastadoide Se ahorra Se mete Igual que balanceado Que el MC Es una mierda de ese Bueno, hay varias cosas No, hay varias cosas Pero, por ejemplo Ese muy juego Que acabas de tocar Una mierda Los profe ¿Cómo se escribe? Ah, bueno Ya está Vamos a dejarlo aquí Devastadores entonces Ahí está Chinga su madre Devastadores Input Club Tax ¿Qué es eso? ¿Qué dice? Por favor Input Club Tax Ah, Tax Ya digo ¿Qué significa Grow? Ayuda Muy activo Muy activo Ni estoy activo Chat Puro chat Para que hablen Puro gigant Puro chats Y muy activos Procede a conectarse Tres días a la semana No lo pongas con espacios Ya, ya lo puse Justo me acabo de despertar Me iba bien Muy activos Ay, qué mierda A ver Slugan del club Terror y diversión Terror y diversión Máximo de nivel Puro nivel 20 Porque luego entran Puros debiluchos Y mapean el gremio A ver si Pero así lo vamos a poner en 20 Requiere aprobación No mames Cuesta 98 gemas Bueno, ya está Que cóbramelas Cóbramelas Oh, gracias Soy invitado Ay, mi invitación Los invito a mi fiesta Dice que cuesta Hacer algunos mods Online Como el Clash Verdad que sí Muy tacaños La verdad Entro a mi club Los invito a mi club Los invito a mi club Ay, de todo un poco Puedo poner Ay, es como el Abu Hotel Le puedo meter cosas Puedo meterle Mi sillón Puedo meterle Ah, miren mi club Miren que verga se ve Puro chingón Hay acá Aquí voy a poner Una sala de tubos Acá porque bailan Las chicas Y aquí voy a poner Mi mesita Y aquí voy a poner Un refri Acá, acá Acá mera Voy a poner un refri Y acá, y acá Y acá Y acá Voy a poner unas sillitas Así porque esas están Muy feas Y aquí voy a poner Un sillón de piel Pero negro Sí, negro Para que vean Ya que Estrenando mi casa Eh, ¿qué dices? No te entiendo ¿Qué dices, señora? Dice los changos ¿Cómo te atreves a estar A decirme débil? ¿Planeo instalar el juego? Instálalo y suman de nivel Instálalo y suman de nivel Bueno, puedo hacer algo Pero el chile Qué huevo Porque estoy solo Así que Otro día Otro día Por favor Recuerden que en este gremio Puro chat Eh Y ya ¿Qué hay que hacer? Vamos a jugar uno No sé qué vamos a hacer Pero vamos a jugar uno A ver, ¿qué es esto? ¿De qué trata? Tres Torneo de tres Torneo de los tres magos A ver si la aprieto ¿Qué pasa? Ay, ve las reglas Yo vine a jugar No a leer Para jugar Para leer Mejor me veo Yu-Gi-Oh Y a la chingada A ver, sí, sí Dámelo Dame la recompensa Sí, dámelo Ya, ya Quiero jugar Quiero jugar Sí, sí Ah, bueno Creo que como no tengo amigos Schedule Dice Ay, es que miran Ese texto Que alguien lo traduzca Porfis Finche texto Todo inmenso Ahí que dice Textosón Dailies, dailies Donate Donate Oye, me está cobrando dinero Nah, ya está Ya no sé qué hacer Así que me voy a salir Voy a salir Vámonos ¿Cómo salgo? Salte, Marco Salte Vamos a la calle Wey, ¿dónde está la salida? Ya me quiero ir ¿Cómo salgo de mi casa? Haz videos de Usa un video del club Marco se mira chistoso Todo Todo chibi Wey, yo quiero salir Yo no quiero Ah, cara Retorna Retorna a la torre Es que no La verdad Me da miedo Dice que escriben Tu fraude fiscal Bien, por fin No, no lo digas Que me asusta ¿Qué onda, Marco? Vamos a pasar el nivel Yo ya creé el gremio Ahora que prosigue